Música Hey que onda amigos bienvenidos a un nuevo video Esta vez nos venimos aquí al estadio Francisco Zarco Aquí en la ciudad de Durango Durango venimos a ver jugar a los alacranes de Durango Espero que disfruten este video Ponganle like, suscríbanse al canal Saludos Hola amigos pues ya venimos aquí entrando al estadio Ahorita les vamos a mostrar como se vive Un partido aquí en el estadio Francisco Zarco Saludos Bueno amigos pues aquí estamos ya en el estadio Francisco Zarco Este ahorita en unos momentos va a empezar el partido de Alacranes de Durango contra Chivas Tapatío Espero que disfruten este video Les mando muchos saludos Ánimo A 20 la foto de la bandita A 20 la banda A 20 la banda A 16 la banda El equipo de casa El equipo de todos A 20 la banda El equipo de todos El equipo de todos El equipo de todos El equipo de todos Amacranes de Durango El equipo de la banda Acaban de robar un gol. ¡Durango! 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 El primero, papá. ¡Durango! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, pues acaba la primera parte Vamos 2 a 1 Pues ahorita vamos a aprovechar para ir con las botanitas Ir al baño Y regresar de soledad a la segunda parte Ahora sí, amigos A disfrutar el segundo tiempo A ver qué acontece en este partido ¡Saludos! Pues nos acaban de marcar un penal, amigos A ver qué pasa Esto ya está pintando muy, muy, muy mal ¡Portero! 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 Una afición apoyando al portero Nos marcaron un penal que no era, la neta ¡Vuelalo! ¡Vuelalo! ¡Sí! Nos acaban de robar un gol Calentarlos ánimo ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!